Lucha Libre AAA es una de las empresas que logra combinar el morbo con sus rivalidades luchísticas Esto para generar infinidad de comentarios entre los fanáticos Y sería justamente esto lo que realizó con una de sus gladiadoras que está escribiendo mucha historia para esta empresa Y se trata de Lady Shani Si te gustaría enterarte sobre esta situación, te invito para que me acompañes en esta emisión Para que hablemos de Lucha Libre y más lucha libre entre aficionados Y amigos, es que continuando con nuestro especial de lo mejor de la lucha libre en su edición 2022 Ya llegamos hasta el mes de agosto Y sería precisamente este mes amigos, donde las dos empresas más grandes de importancia en la lucha libre mexicana Nos presentaron los carteles de lo que vendría siendo sus eventos de aniversario Lógicamente, Lucha Libre AAA con todos los pormenores de Triplemanía en su edición número 30 Y el Consejo Mundial de Lucha Libre en su edición del 89 aniversario Pero que de la misma forma, ambas empresas celebraron dos eventos magnos que dieron mucho de que hablar Y tenemos que comenzar con el evento del Consejo Mundial de Lucha Libre Ya que en este mes se llevó a cabo el Grand Prix en su edición 2022 Torneo que ganaría el Depredador del Aire Volador Junior Un luchador amigos, que siempre se encuentra generando opiniones divididas Desde los que consideran que es un gran luchador Hasta como los que consideran que es un talento desperdiciado para el Consejo Mundial de Lucha Libre Pero algo dejó muy en claro amigos, que en 2022 El Depredador del Aire seguía manteniéndose vigente en el grande y extenso universo luchístico Y como les comenté en estas fechas, el Consejo Mundial de Lucha Libre Dio a conocer cómo sería la mecánica de las parejas que pondrían en juego su máscara en el 89 aniversario Pero sería también para estas fechas donde se anunciaría de que Templario ya no sería parte del 89 aniversario Esto debido a una intervención médica Y al poco tiempo de enterarnos de esta situación La empresa dio a conocer que el sustituto de Templario sería el Dragón Rojo Junior El cual también generó comentarios dispersos entre los fanáticos Ya que al hacer todo este cambio Argumentaban que este podría ser el rotundo perdedor del 89 aniversario Debido a esta peculiar forma de estar involucrándose en la fiesta magna Mientras tanto en el ambiente independiente amigos Se generó toda una polémica donde se ven involucrados Los personajes de DMT Azul y el Boogeyman Personaje que fuera característico en la WWE Y esto se debió a que DMT Azul realizó un homenaje en su máscara al Boogeyman Y este reaccionó en redes sociales Lo que originó las especulaciones de lo que podría suceder Pero que al final solo se quedó en eso En un tributo y en algunos comentarios a través de las redes sociales Y sería también precisamente en el ambiente independiente Donde otra noticia generó un gran furor Ya que recordemos que para estos tiempos Se especulaba mucho de que si Fabi Apache Era o no parte ya de Lucha Libre AAA Esto debido a algunos comentarios que se realizaron A través de sus redes sociales Y efectivamente en este mes se dio a conocer De que la luchadora Fabi Apache Quien fuera el estandarte femenil de esta empresa por mucho tiempo Oficialmente ya no sería parte de Lucha Libre AAA Y se consideraría una luchadora independiente Y ahora por parte de Lucha Libre AAA Sería precisamente en el mes de agosto Donde se llevó a cabo el evento verano de escándalo En su edición 2022 Donde entre las acciones que tenemos que comentar Se encuentra en que la nueva generación dinamita Conquistaban los campeonatos de tercias De Lucha Libre AAA Pero creo que una de las luchas que generó Muchos comentarios en las benditas Pero malditas redes sociales Desde que se anunció Durante su ejecución Y después al término de esta Los fanáticos se volvieron locos Y estamos hablando del encuentro Cabellera contra Cabellera Entre Lady Shani Y el hijo del tirantes Y es que amigos Se hablaba de todo Desde los que comentaban De que Lady Shani ¿Por qué estaba postando la cabellera? Si esta tenía máscara Y sobre todo Haciendo mucho hincapié Al concepto de lucha del revés Que hiciera muy popular en su momento El licenciado Antonio Peña Fundador de la empresa Lucha Libre AAA También se podían ver comentarios De los fanáticos Que argumentaban De que esta lucha no se debería de hacer Simplemente por el hecho De que no se puede comparar La fuerza de un luchador Con la de una luchadora Y este tipo de encuentros Podrían ocasionar Algo no muy agradable En un futuro Pero que al final Como siempre les comento Amigos Considero de que cada cabeza Es un universo en expansión Por lo tanto Cada quien tendrá Su propio criterio De si les gustó O no este encuentro Que si esto es bueno Para la lucha libre O no Cada quien tendrá Sus propias conclusiones Pero lo que si es una realidad Es que el resultado Fue de que Lady Shani Le quitaría la cabellera A el hijo del tirantes Algo amigos Que si hacemos un poco de historia Ya había sucedido En un pasado Entre Fabi Apache Y el hijo del tirantes Lo que también generó Comentarios de que Se estaban repitiendo Las mismas historias Para lucha libre triple A Pero que con esas acciones Lady Shani Deja más que en claro Una vez más El por qué es La número uno En popularidad Para lucha libre triple A Y no decepcionó A todos los fanáticos Y fanáticas Que siguen A la princesa tibetana Lo que lanza La interrogante Amigos El 2022 Fue un año Muy interesante Para esta gladiadora La cual muchos consideran La reina de reinas Tenga o no Porte este título Por lo cual ¿Consideras que en este 2023 Tendremos encuentros De importancia Y de apuesta Con Lady Shani? Mientras esperamos En lo que puede suceder Para este 2023 El mes de agosto Del año 2022 Y todos estos involucrados Ya quedan escritos En el libro de historia De la lucha libre Por lo tanto No olvides dejar En tus comentarios Que piensas al respecto De toda esta situación Ya que recuerda Que de esta forma Podremos seguir hablando De Lucha libre Y más lucha libre Entre aficionados Nos vemos Hasta la próxima Sigan mi dedo Sigan mi dedo Bye